Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te entrega en la libreta una tarjeta Donde dice que te llama Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que sueña que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado Así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Y con más y más Con mucho Y sus cachorros Y el oro Uy Uy Ese loco soy yo Porque nadie te amará Porque nadie te amará Porque nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Amor